Hola bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Tengo para el día de hoy un desayuno rápido y delicioso. Espero que se queden a ver toda la receta porque les va a encantar y recuerden que cocinar es muy sencillo. Sigan mis recetas suscribiéndote a mi canal El Sazón de Silvia, compartirlo con tus amigos y deditos arriba. Y comenzamos con los ingredientes. Los ingredientes que necesitamos es un trozo de pimiento, yo aquí lo tengo completo pero voy a utilizar aproximadamente la mitad. Una calabaza, dos rebanadas de jamón, el que ustedes tengan en casa o acostumbre, rebanadas de pan de caja, yo voy a preparar tres nada más, un huevo, queso machego en rebanada también, un trocito de mantequilla, una cucharada sopera de aceite vegetal, sal y pimienta al gusto. Son todos los ingredientes que vamos a necesitar y recuerden no es necesario que anoten nada. Aquí abajo en la descripción del vídeo van a encontrar la lista para tener todos estos ingredientes que vamos a utilizar para este rico desayuno. Pues vamos a comenzar a preparar nuestros ingredientes. La calabaza la voy a partir en pedazos pequeños. Yo le voy a agregar calabaza, ustedes pueden agregar los vegetales que tengan en casa o que más les gusten. Los vamos a partir en cuadros pequeñitos. La calabaza ya está partida en cubitos. Ahora vamos a seguir con el pimiento que éste no traía semillas. Venía ya limpiecito, así es que no hay que quitarles nada. También lo vamos a partir en cubos pequeños. El pimiento también está partido en trozos pequeños. Ahora vamos a seguir con el jamón. Yo aquí tengo dos rebanadas pero pueden pedir ustedes alguna rebanada más gruesa para que tengan una sola nada más. Eso es al gusto. En lugar de jamón también pueden agregarle tocino, salchicha. Le pueden cambiar los ingredientes que ustedes quieran. Ya casi tenemos todos los ingredientes listos para empezar a prepararlo. A una rebanada de pan le van a quitar la orilla sin romperla. Le van a hacer un recorte por los cuatro lados para poder sacar el centro. El pan ya está listo. Aquí está la orillita del pan y ahora sí nos vamos a ir a prepararlo. Esto lo vamos a ocupar así como están los necesitamos. En un sartén vamos a agregar aceite. Aquí agregamos las calabazas que tenemos ya partidas. Vamos a dejarlas aquí un minutito antes de agregar el pimiento. Después de un minuto que tengo aquí las calabazas en el sartén voy a agregarle el pimiento. Vamos a mezclar bien y vamos a dejarlo unos dos minutos guisándose ya junto la calabaza y el pimiento. Vamos a agregar una pizca de sal, un poquito de pimienta, revolvemos y agregamos el jamón. Ya nada más vamos a darle aquí una pasadita a que se gliste de jamón junto con los vegetales. El guisado de vegetales y jamón ya está, es tiempo de apagarlo. Voy a dejar a que tome un poco de temperatura ambiente para agregarle un huevo. Ya que está listo el guisado vamos a agregarle el huevo que ya lo cheque que estuviera bueno y vamos a mezclar. Lo dejé enfriar un poco para que el huevo no se cosa con los vegetales y el jamón caliente. Está así tibiecito y ya está listo para preparar el pan relleno con este delicioso guisado. En un sartén vamos a agregar un trocito de mantequilla y aquí vamos a poner la orilla del pan de caja que ya tenemos lista. Ponemos aquí la orilla, ahora vamos a rellenar con este guisado que le agregamos el huevo. Ahora tapamos con una rebanada del queso manchego o mozzarella puede ser de algún queso que se funda. Y aquí encima vamos a poner el centro de pan que le habíamos retirado. Y vamos a dejarlo más o menos un minuto y medio o dos para que la parte de abajo se dore y también el huevo que está crudo se termine de cocer. Lo dejé durante minuto y medio y ahora lo voy a voltear. Vean que bonito se ve y huele riquísimo. Lo voy a dejar aproximadamente otro minuto y medio. Este pan ya está listo, lo voy a retirar del sartén y voy a seguir preparando los otros. Y aquí está el otro pan, ya quedó listo. Huele delicioso, ya quiero probarlo a ver qué tal me quedaron. Aquí está mi desayuno que está rapidísimo y delicioso. Vean qué hermoso se ve. Yo lo voy a acompañar con una lechuga, chilitos jalapeños, pero ustedes pueden acompañarlo con lo que quieran. Qué tal su cafecito, un juguito de naranja. De cualquier manera van a disfrutar este desayuno. Gracias por quedarse a ver toda la receta que quedó buenísima. Espero que la preparen y la disfruten. Pues recuerden suscribirse a mi canal El Sazón de Silvia, compartanlo con sus amigos y deditos arriba. Y hasta la próxima receta. Y ahora sí, yo me voy a poner a disfrutar este delicioso desayuno. ¿Gusten? Mmm. Meh. 6